Gemelos es presentado por Vilay Wilk, podría ser leche pero le dimos la vuelta PF Alimentos, Viña Casas del Bosque y Salco Brand Este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios 15 años pasando por distintos nombres radios, entre relatos historias paranormales y jueves románticos Ahora comienza Gemelos Piratini y Guatón Fantasma acá en Radio Z 12.5, mediodía ya desde el lunes 26 de diciembre aquí tomando desayuno junto a mi madre y su pololo otro pololo, ¿podís creerlo, Carlos Piratini? El tío, el tío Tengo otro tío ahora Pasó la Navidad acá, mi tío Yo de repente llegué Estuvo noche buena la tía Seguro que estuvo noche buena Yo venía llegando así de repente un auto blanco estacionado dentro de la casa Auto blanco dentro de la casa ¿Quién será? ¿Era tu regalo en Navidad? Era mi regalo en Navidad que me lo trajo mi tío nuevo Tío, papi nuevo Tío, papi nuevo Tío, papi nuevo Parlando a la dote Parlando a la dote Sí, parlando a la dote De nuevo Y yo dije ¿Para ganar la dote? Así que aplauso para mi tío nuevo que me compró un auto cero kilómetro Grande, grande tío Pero cuando llegaste ¿Cómo estaba tu mamá? Contentos tapos como nunca Así que bien Todo bien la Navidad ¿Qué hace pasó la Navidad? ¿Cómo pasaste la Navidad, gordito? Yo bien Creo que te regalaron polera Yo también Polera nueva Nos recortamos la barba Mira Me regalaron Mira Un aplauso para Maxito Qué lindo Qué lindo Ahora sí Sí, gordo Ese Me regalaron Ese pelo largo Indecente Esa barba Ese fue La bolera De militar No Podría que Te veis lindo Hoy está bonita la bolera Está buena Mira Hasta te veis más de felto Te veis más de felto Con llante de camión Acá están todos contentos Entonces Porque en realidad Estuvo buena en esta casa En la otra Todo bien regalado Bonita Rica comida Saludos Chico Leighton Tu comida impecable El pavo ¿Lo pasaste en la casa de tu mamá? ¿O lo pasaste donde Globito Jaú? No En el departamento Convimos pavito Ahí Llegó Carne Todas las preparaciones Que mandó el Chico Leighton Estupendo Todo bien Todo impecable Grande Chico Leighton Es bueno Es bueno Así que nada Pues ahora vengo acá A trabajar Hacen mil cosas Vivo ligaciones Y ahí Estamos todos bien ¿Y a quién le regalaste a tu madre? Quiero saber ¿Qué le regalaste a tu madre? A mi mamá Aparte de permitirle Que esté con quien quiera Nada más No Pero por qué Hueón Si tu mamá es mayor Pero tú no lo dejaste Pero tú no lo dejaste a tu mamá No Mi mamá puede estar con quien quiera Ella vive sola ¿Vos crees que mi mamá no metió un hueón para adentro? Las últimas conversaciones que teníamos tú no la dejabais ¿Te acordáis? No gordo Yo a mi mamá solo le espanté un hombre Niño nuevo ¿Cierto? Que no lo dejaba Sí, me acuerdo Aclaremos las cosas Yo a mi mamá le espanté un hombre ¿Mi mamá no? Porque era un tipo Que tenía Que era 5 años menor que ella Pero que era Era cacho Quería irse a ir al departamento de mi mamá Con su hijo Que tenía 24 años Y era un parásito Cacho No 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 Cacho Suficiente los parientes Entonces Si mi mamá se empareja Si mi mamá se empareja Que se emparece Que quede con un viejo Que esté solo Tranquilo Viudo Divorciado Separado Que todavía le funcione En la delegación sanguínea Y listo Aquí mi amigo Es viudo Es viudo Ya Tiene una hija mayor Grande ya Que vive La sub Y parece Tiene una hija Pero es viudo No Y Parece que era oriundo del Aja Mira Más encima Mira Oriundo del Aja Conocí a mi papá Ahí está el patas negra Muy bien Pero está bien Porque es viudo Tu mamá es viuda Y es para que se acompañe Pero es que quiero tener mi mamá Que atender a un pendejo Pailúo Pailón De 24 años Tú te pusiste celoso Por ti Te pusiste celoso No te atender a ti Ya va a atender Bueno La verdad Es que los viejos Están para No para estar con cacho Yo soy de la idea Que llega una edad Donde los viejos Se tienen que acompañar Por eso yo digo Bueno Si se van a un A un senior suite Da lo mismo Porque se acompañan ¿Cachai? Donde puedan disfrutar Donde las luquitas Que tengan Si es que les alcanza Que se muevan O que las municipalidades Seguen estos viajes Que les cuestan 40 luques Y se los llevan A las termas del flaco Se los llevan A recorrer Cartagena Claro Que se los llevan Por el fin de semana A Cartagena A Yoyeo A todas esas cosas Yo encuentro la raja Pero que mi mamá A punto En ese momento Con 70 años Que cuidó Durante 10 años A la maruja Y que se viniera A emparejar Con un hueón Perdón Con un señor Que no me caía Aparte no me caía bien Lo encontraba Barça Porque hueón Iba a la casa sin talar Y mi mamá Lo tenía que atender Ya pero era hueón Mi mamá que lo atendía Pero cuando empezó A llegar con el hijo No Pues hueón Oye Carlos Que No voy No voy No 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 quiero Estoy enojado Me carga que la gente Parasita Que Que se necesita Para el día de hoy Que tenemos Que conversamos Que más tenemos Aparte de la bienvenida A la navidad Espero que toda la gente La haya pasado muy bien Que hayan recibido Lo que desean Que hayan pasado en familia Juan Yo en mi casa En mi casa Tuvimos dos acontecimientos Que pudieron terminar muy mal Chuta Primero mi sobrina Llegó Y se puso con Ricardo A jugar a dar vuelta En el patio Se cayó la pieza Desmayó Hueón Puta Los cabros Están acostumbrados Ni a comer Claro Porque no había tomado desayuno Que no había comido bien Que la ansiedad Que la navidad Y toda la cuestión Y mi cuñado Se lo a la izquierda Pues hueón Entonces gritaba 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 Y no hacía nada Hasta la Le eché Le eché cagando Mi cuñado El marido Andaba comprando Cigarros Con mi otro cuñado Y lo llamaba por teléfono Para que le solucionara el problema Y el hueón No estaba ni en la casa No ya Le eché cagando Ahí la dejé sentada Listo A la cabra de chica La tomé en brazos Las amarré un poco Las patas Le dimos Guita Con azúcar Y esto Y come mierda Porque si no comís No hay viejo pascuero Y después Salieron a buscar El viejo pascuero Y yo para que Todas las luces de la casa Y la Isabel Entra corriendo Y se sacó La concha Y quedó con registro Igual ahora es divertido Pero casi quedó Incluso está bueno En la mesa de centro De la terraza Que encima Es de fierro forjado Porque es como Ahí podía ser Fogatitas De repente Y toda la cuestión Y casi La pasamos Pero la subida Hasta Instagram Ya Ya TikTok Y ahí tiene Más de mil reproducciones En cada cuestión Muy bien Pero fue divertido Y los regalos Se portó bien El viejo Niño nuevo Ah no Niño nuevo Deíto 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 Oye Puta Llama Tiene que hablar Hoy día Yo me 30 segundos Le voy a poner Los puntos 30 segundos El caballero Hoy día En gemelos Como dos gotas De agua Vamos a conversar O analizar Porque ya se nos viene El 2023 Y hay predicciones Hay predicciones Para Chile Para el mundo Y como todas Todos los años Durante los últimos 17 años Porque el primero No lo hicimos Y el segundo Tampoco Y esta es la temporada 19 de este capítulo De este programa Un programa de mierda Les vamos a dar Las predicciones Para el 2023 Que nos depara El destino Como chilenos Se viene buena A la mano Se viene mal A la mano Vamos a hablar De las predicciones También para el mundo Que no son Nada de auspiciosa No son absolutamente Nada de auspiciosa Así que Queremos saber Que ustedes nos cuenten Con el hashtag Gemelos Como estuvo su navidad Porque puede Según los datos Que nosotros E informaciones Que nosotros tenemos Puede ser La última Mira Matando al cuñado En vivo Y en directo No No el cuñado A la cuñada Por desesperada Uno tiene que ser Mente fría Hola gemelos Muy guapetones Llegó Guatón Fantasma Saludos Viste Si el gordo Necesitaba Un cambio de look Aplausos Para el tío nuevo Ya estamos con Gemelos Guatón Fantasma Con New Look Junto a Sí Gordito Gordito Si me estás Escuchando O en estos momentos Estás en el baño Porque yo creo Que esos 30 segundos Era para ir al baño No tengo No tengo otra explicación O puede estar Haciendo No sé Qué estar haciendo Yo apuesto Apuesto 5 lucas A que el gordo Esté en el baño Fue a mandar Un fax Dices tú Claro Por suerte Este hueón Todavía no llegamos A que los olores También se transmitan Por pantalla Podemos ver en 4D Y toda la cuestión Pero ahí llegó ¿Te lavaste las manitos? Sí Estoy cocinando hueón ¿Te estáis cocinando? ¿Te estáis cocinando tío papi? Sí Porque mi mamá Max Cocíname tú Entonces Estoy cocinando ¿Y el tío sabe Que estáis cocinando tú? Sí Si sabes que mi mamá Sabe hacer pancito Con mantequilla Bienvenida nomás ¿Cachai? Todo el resto O puré Todo lo que sea Como hacer y destruir Puta le queda perfecto Pero cuando hay que hacer Y que quede rico Ponerle color Perdió el mollo ¿Cachai? Perdió la sazón La sazón Mira gordo Te están felicitando Te están diciendo Muy guapetón Bien gordito Me gustó tu nuevo corte Saludo Muchas gracias Solo ponga el ejito Que te puso feo el hueón Pero no importa Ahora pierda La envidia Pura envidia Eso se llama Oye ¿Cómo esperas gordo? ¿Cómo evaluas tu 2023 Y esperas el Perdón El 2022 Y esperas el 2023 Nunca soy muy exigente Para evaluaciones De fin de año Creo que es súper mala práctica Andarse evaluando De una manera muy estricta Porque creo que Uno tiene Uno tiene Está bien evaluar Y hacer un postmortem ¿Qué es lo que hice mal? No repetirlo ¿Qué es lo que hice bien? Y repetirlo Pero más allá de eso No hago yo hueón ¿Cachai? Porque Porque ¿Para quién? Pues hueón ¿Para qué? Uno tiene que aprender De los errores Pero de ahí a que Este fue un mal año Y el próximo Porque si no se cumple Próximamente Transformar en un amargado Y para eso Hay mucha gente así Yo creo que La felicidad Es lo que uno tiene Hoy en día No lo que va a tener ¿Cachai? Y entonces En ese sentido Creo que No equivocarse Y eso Saludo a todos Los que son mal genios Y la pasan mal genios 100% del día Y al final Transforman a todo Su ambiente En un amargado ¿Cachai? Conocemos de esas personas Buscarlos Absolutamente Los conocemos Desde potrillos Desde potrillos Entonces No Yo creo que Las evaluaciones Déjense las para las empresas Fui feliz ¿Qué me faltó Para ser feliz? ¿Qué necesito? ¿Para continuar esto? ¿Voy bien? ¿Me siento bien? Voy a ir y decir Gordo ¿Qué te falta En tu vida? ¿Qué te falta? A mí me falta Tirar anillo No, eso te falta a ti No, yo voy a tirar anillo ¿Cuándo tiraste anillo? Hace un año y medio Pero no te has casado Ni mucho No, no me he casado Porque Pero eso es tirar anillo Pero el proyecto Es más largo Que tirar anillo No, no cuelito Si tirar anillo Es casarse No hay más Pero yo le conté Que me iba a casar Te dije Yo quiero que tú Me regales algo Y tú me respondiste Yo no te voy a poner La música Para el matrimonio Y yo te dije No, Gordo Quiero que tú pongas La música Para el matrimonio Si, quiero que elijas La persona Que va a poner música Ah, puedo hacer eso Si, no Porque necesito Yo necesito que tú Lo pases bien conmigo Porque eres Bueno, debo decir que Eres una de las personas Con las que más he compartido En mi vida Si, bueno Son 19 años Que me conozco Entonces ¿Cómo no voy a querer Que tú estés jugador En la mesa En la mesa Yo tengo De 28 meses De la pega Y los compromisos No Yo me caso Junto con el AIF Yo voy a estar Junto con el AIF Y el niño nuevo Va a estar con el El huito En la mesa número 3 Y yo con el AIF Ahí atrás Con el Rafa Y todo esto Bueno Yo te voy a decir una cosa Tú vas a estar Muy bien Yo si me caso No van a ser Más de 100 invitados Ya Y yo creo que esto Es una enseñanza Para los que ya estamos viejos Y no nos casamos Cuando tenemos 20 años Como niño nuevo Que no se ha casado tampoco Yo estoy casado Lo primero Es que si te casas Yo Cacha que cuando dije Oh tiranillo Vamos a ir para el matrimonio Voy a invitar a este Voy a invitar a este No No Y si lo pago No Ah ya Primera condición El matrimonio me lo organizo Yo Con mi mujer Segunda condición Persona que vaya Tiene que representar algo En el tiempo Por lo menos Que yo llevo con mi mujer Tercera condición Que al menos Conozca a mis cabros chicos Porque si no conozca A mis cabros chicos Es porque En los últimos 10 años No ha pasado por mi vida Cachai Que sepa quienes son Que haya tenido Una interacción con ellos Que no se Lo hayan salvo Algo Pero La prima De mi mamá Que no la veo Yo creo que La conozco De hace 20 Arrobas menos No la voy a invitar Para decirle Oiga Le presento a la José De mi mujer No Nos tienen que conocer A los dos Tienen que tener experiencia Con los dos Ah perfecto Tú querís que conozcan A ambas personas No solamente Por un lado No no Tiene que ser La familia Si hay familia Que no ha compartido conmigo Está bien No está invitado Si yo habría Yo tenía harta gente De mi matrimonio Que no tenía idea de quién era Por eso Yo no Por eso Mi lista Claro Con los amigos Los vecinos Toda esa gente La familia Llegabais a una lista Con 200 personas Cuando tiré Las líneas Para cortar pisos Bueno Eran 70 80 Y la raja ¿Por qué Voy a invitar A alguien Por compromiso Si no quiero? No porque los compromisos No los invitas Y tú en definitiva Los invitan los papás ¿Cachai? Y siempre cuando Eso sucede Cuando los papás Son los que pagan ¿Cachai? Cuando el papá El que paga Tú invitaste gente Y tú pagaste tu matrimonio Perdiste todo Yo no lo perdí Lo vendí para eso No lo perdí Empezaste a pagar Pensión alimenticia Antes de terminar De pagar el matrimonio No El matrimonio Lo bueno es que se acabó Y lo estaba pagado Y me fui de luna de miel Pagado también Bien ¿Cachai? Lo bueno es que mi matrimonio Está distanciado del tuyo Como 20 años Yo debo decir Un matrimonio bueno Y el del gordo Es todo bueno Si es que Si no Nada que decir Todos pensamos Todos pensamos Que después de ese matrimonio Y hacer para toda la vida Niño nuevo Te lo perdiste No Si esos son malos matrimonios Que da lo mismo ¿Cuánto duran las parejas? Lo que tenga que durar Lo que tenga que durar Lo mismo Da lo mismo Yo no me arrepiento Nada a la fiesta Que tú Nada Niño nuevo Niño nuevo Es que weón Yo he ido a miles de matrimonios Y yo pongo música en matrimonio Es que weón Estuvo ¿Dónde fue eso? Y como que toda la gente Como que toda la gente Se conocía A pesar de que no se conocía Era como Hubo como Un osmosis No tengo idea De qué pasó Que Todo lo pasamos bien Todo lo pasamos bien Tu puña Agua Tu puña Tu puña Sería Sería Agua Puta No sé Oye pero Pero gordo Te voy a contar Yo no recuerdo De nadie en específico No yo Yo te voy a mandar una Me acuerdo Zabaleta Sentado en las piernas Y en las palmas De mía mano Esa es la única Que me perturba Yo me mandé una cagada Con tu matrimonio Gordo hace poco ¿Con mi matrimonio Hace poco? ¿Cómo eso? Porque empezamos a hablar De los matrimonios De los amigos Porque tenemos Conocemos una pareja Que estuvo 20 años junta 20 años Pololeaban dos Tres cabros chicos Y decidieron casarse Año y medio Y se divorciaron Entonces producto De esa conversación Salieron los matrimonios Bueno es que hemos ido Y toda la cuestión Por ejemplo Tengo uno Con Pablo La Tamara Que nos fuimos A las 7 de la mañana Una amiga Se fue a París Directo a la clínica Porque bailó Toda la noche Con 9 meses de embarazo Y yo le digo No a vos José Pero como no te acordáis El matrimonio del gordo Así era el rostro No era yo Con quien fuiste No Fuiste con la patita Pero para que No le pongáis nombre Con la anterior Con la administración anterior Con la innombrable Con la innombrable José si andaba contigo Si al de la Nicole Douglas También fui contigo Tampoco Y al de la Carol Krauss También Y me dice No No Él se debe haber casado antes Porque no era yo Pero se andaba y vestía con Y yo Oh Estaba y hermosa Pero se andaba y con Weón Lo habrá usado la otra Pero yo no Yo no estuve en el matrimonio del gordo Yo no he ido a un matrimonio Weón A las terrazas de la reina No fue la patita Weón O sea No me olvidó Perdóname Fue ella Ella fue Qué manera Y de repente Un amigo Me pega por abajo Y me dice La estáis cargando Y como yo estaba Me había tomado Nunca tomo Pero me había tomado Dos copetes No Relajadito ¿Qué era José? Y me era José Me cortaron el agua Con tres semanas Producto ese ¿Cómo no te acordáis A lo que fuiste Y a lo que no fuiste Es conmigo? Así que gordo Weón Cuando vengáis para acá No tenéis que decirle José Oye Si te casáis Como que sea Como mi machismo Oye Dejáis la caga No Son cosas Son cosas Que pasan Que pasan En la vida Bueno pero En base a eso Estábamos hablando De las predicciones Para el 2023 Porque se vienen Predicciones Rudas Sobre todo Las que hace Y que la espera Todo el mundo Las de Baba Vanga ¿Tú caché ¿Quién es Baba Vanga? Leo La rusa La mujer búlgara 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 Que predijo Las torres gemelas Lo de Chernobyl Predijo el COVID La caída De la Unión Soviética Entre otras cosas Y para 2023 Se tiró Unas predicciones Que dan miedo Gordo Dan miedo Por ejemplo Dice que Hay riesgo Del uso De armas biológicas Eso fue lo que Dijo en su predicción Y si miráis Lo que está pasando Entre Seúl Y Poyongyang Lo que está sucediendo Entre Ucrania Y Rusia Entonces Capaz que sí Capaz que sí Otra de las predicciones Quizás la más preocupante Es la posibilidad De que exista Un accidente nuclear Ella hablaba De guerra nuclear Conflicto nuclear ¿No? Claro Pero ahora Se habla Y la interpretación Dice que es Un accidente Nuclear Puta Puede ser Perfectamente Sí Pues bueno ¿Qué? Los coreanos Del norte No, no Y los rusos Con los ucranianos Que están peleando Tirando alas Arribas De los De las Buenas nucleares Pero la más preocupante Pero la más preocupante Porque tiene fecha Hora Es la del 23 de abril 23 de abril ¿Qué pasa el 23 de abril? El mismo día Que está de cumpleaños Mi cuñado La desesperada Dice Que habría Una fuerte Tormenta solar Que podría afectar Negativamente A los sistemas De comunicación Satelital En el planeta Dejando al mundo Desconectado La pregunta es Carlos ¿Qué sabe esta vieja De comunicación satelital? Pero si ¿Y qué sabe ella De energía nuclear? Por eso no creo Pero es que Energía nuclear Los rusos Desde chicos Saben que Queda la cagada Con la energía nuclear Pero es búlgara No es rusa Pero era rusa Cuando chicas Y esto cabrón ¿Qué iba a saber Esta señora De energía De los satélites ¿Qué iba a saber Si bien el campo Perdido O no Ya no vi Si se murió ¿Y qué sabía ella De satélites? Para mí Que nos están Engrupiendo ¿Ya qué decías? ¿Y qué iba a pasar Con la tormenta solar? Ya Y que Esto puede provocar Un apagón A nivel mundial Que quedemos Todos desconectados Y si tú buscáis Buscáis Y poní Tormenta Solar 2023 Ya A ver Hay una Dice La aterradora Sormenta No, no Pero más abajo Hay una noticia Que dice ¿Qué pasaría Si la tormenta solar De 1859 Sucediera ahora? Y abajo Dice Se espera Una tormenta solar De gran intensidad En el 2023 Parecida A la de 1859 ¿Cachai? Entonces ¿Cómo weón? Los científicos Te están diciendo Que en el 2023 Va a haber O podría haber Una gran tormenta solar Ya Pero cáchate Los estragos posibles son Interrumpir las conversaciones Por radio Ya Nosotros somos internet Así que no importa Y la siguiente La navegación por GPS Bueno El 23 No tienen que volar aviones No pues weón No deberían volar aviones 23 de abril 23 de abril No deberían volar Pero aparte de eso Como que No hay mucho más Pero no te da como miedito Que te digan Que te pongan una fecha Es que esta cosa ¿Sabes qué? Me da la sensación Que es como Cuando para el año 2000 Había que cambiar De la obra Los computadores O no prenderlos Y no explotaban ¿Te acordás? Ah claro Que decían que Gente que creía Que se iba a acabar el mundo El año 2000 Weón Que se mató Porque el 2000 Weón Sí De estas sextas Se mataron Y los computadores Por favor No prendan computadores Porque tiene fecha Y se quedan La cagada ¿Y qué pasó? No pasó nada Nada vos viejo Nada ¿Cachai? Entonces yo creo Que al final Estas cosas No pasan Nada Mira mira La vieja clota dice Ja 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 Vieja mentirosa Y una regada dice Nos están puro cuenteando Ese caballero El caballero de Corea del Norte Está de patio Y piteado El otro día El otro día Mataron a unos jóvenes Que traficaban Eh Puta Cadre 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 De Corea del Sur No sé La Ivonne Par 23 No use Uber No use No use No use Uber Par 23 Sí Eso es Yo creo que más problema Que puede ser Aviones Uber No vaya donde no conozca Claro Eh ¿Qué más? Eh No sé No salga No salga a navegar en el mar No sé que otra cosa Podría significar Si en las comunicaciones Puta Yo creo que Va a ser un buen día Incomunicado ¿Cachai? Va a ser un gran día A mí me preocuparía De que se cortara la luz Yo la otra vez Eso estaba viendo Estuve viendo en En discos No sé Yo vivo History Yo vivo esos canales ¿Cachai? Y uno de esos canales Está viendo el tema De la guerra De la informática ¿Cachai? Y como en los distintos países Todos atacan Y se protegen A través de informática Hoy en día China está guayando A Estados Unidos Ahora Y Estados Unidos Ahora está guayando A China también Como Corea del Norte Pero bueno En este país Tú sabís que el tema De la seguridad informática Estamos al debe Nos han hecho Harto estragos A través de la seguridad informática Pero Veía yo como Unos gringos decían Bueno Un norcoreano Podría cortarte la luz Cortarte las comunicaciones Dejarte de ocupar La tarjeta de crédito No estoy hablando De robarte tu plata Estoy hablando De paralizar tu país A través de la informática De un par de clics Con un clic Puedes detener Todo Dejarte Sin luz Sin comunicaciones Sin poder hacer Transferencias Bancarias En algunos países Podrían detener Weón La locomoción colectiva Los metros A través de los clics Pueden Lo que se te ocurra ¿Cómo no tenés Para que ir Para una bala Para destruir Un país ¿Cachai? Y ahí la pregunta De Chile Estamos ¿Cómo estamos Nosotros para eso? Es preocupante Juan Es preocupante Sí Pero ¿Sabes qué es lo que dice? Mira Acá Gototo dice Que para los que nacimos Sin internet Vivir una vagón A nivel mundial No sería Talgo tan terrible No Yo creo también Que no sería Talgo tan terrible Es que depende Si es para el trabajo Para nosotros Sí Nos quedamos sin raro Por ejemplo El otro día La Jose me pidió el auto Porque el de ella No tenía el cine Y se fue Y a mí se me había quedado En la cuestioncita Del medio Mi celular ¿Y por qué Este asiento Está tan atrás El de pasajero? No 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 Es patitas cortas La weona ¿Por qué está tan adelante El asiento? No A mí no me cuestionan Por eso Porque saben que Tira el asiento Para adelante Para atrás Para meter cuestiones Para cargar Y todo ¿Y este pelo rubio Que ahí va a agarrar El asiento En la parte de atrás? Mi hija Ah Bueno Y la cuestión Pero tiene dos metros Este cargador Un metro y medio El pelo Tu hija Tiene el pelo Pero espérate Si ese no es el punto Se fue con mi celular Y pasó Bueno Pasó un rato largo Y como que Dije Hoy no Y siempre las cosas que salen Me llaman por teléfono No me ha llamado Por teléfono Me dio el celular Qué cosa más agradable Weón Estuve toda la tarde Porque no me llamaba Nadie me podía llamar Entonces Me quedé Con los niños Weón Estuve feliz Sin estar Como cada 20 minutos Weón Mirando Más encima El reloj Al reloj Le tuve que sacar La configuración De que te llegaran Los mensajes Porque está ahí Weón Comiendo Y caché Que las mujeres Las mujeres Deberían tener La capacidad Que tenía Manuel Rodríguez De estar en varios lugares Al mismo tiempo Porque Puede que no estén contigo Pero necesitan Mil weas De donde tú estás Hay cachado eso ¿No? Oye A mí nomás Como Oye Voy al super Podría hacer esto Podría hacer esto Mira me faltó Esto Yo si ¿Por qué no está acá? Como que No Vaya al super Y te encargan Pasáis Oye También Oye Oye No Voy a pasar a la farmacia Oh Acuérdate que necesito esto Siempre piden Weón ¿Qué les pasa? Yo no soy así Voy a Será un tema de género En la bomba de encina Oh Y traeme una Un sapito Será un tema de género Weón Ustedes son así Cuando no están Son buenos para pedir Weón No Porque a mí me ponen caras Niño nuevo tampoco Niño nuevo Y se mueve la cara Y yo sé que No le ponen caras Que su mujer es un angelito Pero Pero Si weón tanto ¿Por qué weón tanto? Y no estoy hablando de mala Pero Pero siempre necesitan algo Y me refiero a Porque weón Oye Sabéis que en la cómoda Oh Pero flaca ¿Por qué no te esperáis a llegar? No Porque quiero saber ahora El número Oh Pero que lata ¿No les pasa? ¿O por qué no lo llevaste? A veces sí A veces sí Pero no están a menudo No Pero si no Tampoco estoy hablando de a menudo Estoy hablando de qué pasa Sí pasa totalmente Pero conmigo ponte Yo no hago eso No yo tampoco No estoy No estoy Yo tampoco No sé Si no estoy No sé No Y si tú llamas Para pedir que te lo busquen Oh Estoy ocupada Oye Pero tú crees que estoy acá en la casa Echa Ah Para estar atendiendo Tengo que hacerme cargo del almuerzo Estaremos con la misma mujer Estaremos con la misma mujer Carlos No weón Por suerte Pero ¿Por qué son tan iguales? Mujeres Mujeres Sí Yo creo que es de género Yo creo que todas las mujeres Yo creo que en este programa Deberíamos incorporar a una mujer Weón O terminarlo Pero Creo que sería una buena cosa Incorporar a una mujer Con una opinión distinta Porque Sería otro programa Porque Sí Porque Podríamos tener una panelista Una vez a la semana A veces me siento hablando de más Pero yo sé que no estoy hablando de más Pero Deberíamos tener una mujer Una vez a la semana Yo vendría Yo traería una psicóloga Una psicóloga O sería bueno Nosotros estamos bien enfermos Sí Yo traería una psicóloga Una vez a la semana Que nos oriente Oye Se está quemando la cabaña Con Una casa en la cabaña Como si escribe Balaguer En los Arnestías Se está quemando algo Grande Parece que es el hotel Bueno Bueno Hagamos una canción Vamos a una cancioncita Vamos a una cancioncita Y a la vuelta Seguimos Anda a ver cómo va tu almuerzo Estoy sintiendo dolor Estoy sintiendo dolor Y ya pues Hagámoslo Ahí nos va a empezar Mira Ja 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 Y ustedes nunca encuentran nada Y se les da Mira Cototo ¿Cómo que no? Sí Mira Cototo Oye A la vuelta Le respondemos a todo Ya listo A la vuelta Le respondemos a todo A la vuelta Lo voy a liar Para poder Anda a ver tu longaniza Maxito Anda Ya Cancion Pausa Y seguimos Como dijimos En el último dos votos De alguien Reducido ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo, pero tranquilo que te va el listo, te regala más momentos, plato italiano plato casero, platos muy ricos, platos chilenos y el secreto mejor guardado es que son libre de sellos Soy la típica voz que podría decir que este anuncio sobre una nueva Milk pero le dieron la vuelta para que sea Wilk porque 100% vegetal de la madre pero naturaleza podría ser para intolerantes porque es sin lactosa ni gluten pero los tolerantes gritan y si te gusta el milkshake con Wilk haces Wilkshake porque es mejor hacerla de flora que de fauna prueba Wilk en sus dos versiones original sin azúcar y Wilk chocolate Vila y Wilk le dimos la vuelta estamos de vuelta seguimos compartiendo los gemelos como dos gotas de agua en radio cinta punto cl harta gente en este ratito ¿me puedes traer el cargador de mi celular? dice Jototu jajaja mi marido no maneja se ahorra todo eso de pedir cosas nos dice Leona Regada ¿qué más? cuando veo a mi marido pasearse por toda la casa mirando mirando ahí le pregunto ¿qué buscas? jajaja y le digo está en tal parte pero si soy yo la que busco y él lo tomó se perdió para siempre no, acá el re si pone una panelista pierde la gracia dice la Angie no, pero una vez a la semana que nos venga a hacer terapia o no niño nuevo ¿tú crees que sería buena una terapia o no? si, estaría bueno una vez a la semana yo creo que una terapia si un ratito, un poquito oye, guatón, fantástico pero tiene ¿qué hora que hacemos mierda de este gobierno? no, si bueno, nosotros no hablamos de política que la gente se dé cuenta sola puta el parcito jajaja oye, acuérdate de acordarte de eso que te dije que no te podía olvidar ¿te acuerdas? así son así son si el problema es un problema de comunicación niño nuevo yo creo que todo es un problema de cómo nos comunicamos es verdad nosotros solucionamos hartos problemas en esta casa con un calendario pusimos un calendario ya algo similar hay en mi casa en el refri tenemos una pizarrita que se pega todas las cosas importantes son hojas con días de semana y todo y que tú le vas poniendo las fechas son hojas y le ponía el mes son como 86 hojas entonces tú y de ahí y el que tiene algo importante que hacer un día o necesita que el otro haga algo un día lo anota y yo en la noche tipo 10 de la noche todos los días me levanto voy pongo el hervidor sirvo un tecito para mi mujer sirvo un tecito para mí y aprovecho de ver lo que mi mujer tiene el día siguiente y con eso con eso voy cachando mirá como se pasea la tía y el gordo sigue gocinando oye vamos a aprovecho de decirles a todos los que no alcanzaron a comprar su regalo de navidad porque tenían los regalos de compromiso porque se les hizo tarde porque el humor estaba lleno entren a salcobran.cl y aprovechen de comprar ese regalo para ese amigo secreto para esa persona que le hizo un regalo y a usted se le olvidó o esos regalos de compromiso o el regalo para una persona especial o para usted mismo en www.salcobran.cl porque ahí van a encontrar espectaculares descuentos porque ahí van a encontrar todo lo que necesitan dermocosmética mira bloqueadores solares he podido ocupar tus excedentes como dice ahí en dermocosmética con un 20% y un 35% de descuento entra a salcobran.cl y todo lo que necesitas lo puedes encontrar ahí todo en salcobran.cl ¿el miércoles vamos a salcobran, gordo? ¿hasta dónde, Ceci? sí sí o sea lo entretenido de ir a salcobran y que comentábamos recién en el grupo que tenemos de los peces que tenemos hartos lugares donde podemos ir porque es gigante bueno son como tienen de todo tienen absolutamente ¿cachai niño nuevo que vamos a probar una maquinita que tú pones tu cara y te dicen más o menos quién eres o cuánta edad cuánta edad tiene tu piel está bueno eso y se va a someter el gemelo y la buena ya me imagino ¿sabes cuál es mi temor niño nuevo? está buena ¿sabes cuál es mi temor? ¿cuál? que yo la admiro a ella no las quiero pelar pero se van a proveer van a decir tienen 80 años ella está 90 años nosotros con el gordo somos mayores que las dos el gordo tiene 45 va para los 46 y va para los 44 y creo que nos vemos más jóvenes que ella chan y la 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 man es la man es una niña tiene como 38 pero yo yo insisto te hecha concha yo creo que nos vemos y te digo que eso va a terminar mal porque va a haber una persona que va a quedar picada porque es la que más vieja se ve de los 4 ¿quién será? si o no gordo yo no voy a admitir obvio no pero pero fuera huevo si tú tuvieras que mirarnos a los 4 ¿tú crees que nos vemos más jóvenes que ella? yo creo que sí yo también creo que sí yo miro tu aparte de mi rosácea pero yo y mi barba que me está saliendo con esta blanca mira imagínate yo y me veo de 35 imagínate yo con esto negro sí pues gordo una barba ¿cuántos años me echáis niño nuevo? niño nuevo ¿cuántos años me echáis si yo esto tengo negro? no ahora te sacaste como 5 años de encima gordo 39 maxito 20 tengo 46 pues gordo no sé yo creo que con el gordo no maxito se ve mejor de lo que tiene hay que decir pero hay una de las que nos va a acompañar que yo si la veo caminando en la calle digo denle un paso a la señora sí todo igual oye carlos tía 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 yo la le he puesto en la fila oye carlos y eso que yo creo que se gastan como 300 lucas mensuales en producto oye carlos te vas a hacer una consulta ¿qué tomaste para navidad? para navidad en mi casa hicimos una comida muy rica pero puse en la mesa previo a lo recibí a todos con un chardonnay muy frío ah que lindo que elegante la de francia hay algunos que hicieron tomar cerveza y se tomaron una copita de chardonnay hicimos un brindis y después lo invité a pasar a la mesa y dije ¿quién quiere un carmener? y la otra está ahí en el centro ¿quién le ganó? en casa del bosque mira carmener de casa del bosque es más a un par de personas que las quiero mucho les hice un regalo y les llevé y igual ni siquiera la envolví le puse solamente una cintita no hay para qué envolver esta maravilla no el mejor vino el mejor vino lo tiene casas del bosque ¿te va a servir? te voy a poner a tomar ahora es que se lo abrió oye se lo abrió a tío papi si no no lo hubiese abierto atendiendo al tío papi atendiendo a tío papi por favor bien malcito ¿por qué no ponía el tío papi en la cámara además tengo que decirlo hice una reducción perdóneme señores casas del bosque hice una reducción de carmener de casas del bosque qué rico ¿qué estás cocinando gordo? una papa con salsa inglesa y carne a la olla ¿podemos ver podemos conocer al tío papi? habría que preguntarle yo creo que deberíamos preguntarle al final del programa en este momento están los dos están consumiendo una casa del bosque en el patio ambos pensé que en este momento estaba en la pieza de tu mamí los dos cuando dijiste consum yo pensé consumando gordo no es igual ya no son buenos para conversar así que sí son buenos para conversar claudia camagli me dice que te tienes fe pierrotín y representas los cuarenta y tantos que tienes debo decir algo claudia camagli el otro día estuve con todos los cabros chicos varios cabros chicos del curso de mi hijo ahora yo creo que también es por la vestimenta hueón y como yo no me he visto formal no me pongo traje ni cuestión así y me consideraron que era el papá más simpático y el más joven del curso también eso lo dices por buena onda no no pero ahí que está había otros papás había otros papás ahí había otros papás cada uno llega hueón en chor polera en chala y todo lo que gordo tú eres de los que se arregla para el año nuevo o para navidad para ninguna de las dos fechas yo para navidad chor chala polera si no para ninguna de las dos no no yo antiguamente me vestía mi mamá un monte bonito claro pero no de grande nunca no no aparte que estáis preocupados del asado tiene que andar corriendo como que bueno uno prepara lo reside a todos los atiende entonces como que no 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 queda oye la aquí dice si ponen un panelista pierde la gracia y no le gustó si ahí nos están diciendo panelista pero no una tercera en el baile para que tocar lo que funciona funciona esta huella dice funciona bien dedito para arriba dedito para arriba oye yo tengo le voy a contar a la gente oye que tal oye espérate yo tengo estamos estamos en una semana reflexiva una semana reflexiva donde estamos tomando decisiones que sigue y que no sigue y gemelo pendió un hilo gemelo pendió un hilo hicimos una encuesta y yo dije bueno si tenemos menos del 50% de que no o sea si tenemos más del 50% dicen que no sigamos nos vamos 89% que nos quedará hermoso la gente nos quiere y casi 400 votos niños nuevos no yo sé oye yo tengo un colega en corner shop que auditor ya desde hace rato y y me dice niño nuevo el sábado me lo encontré estábamos trabajando en el super costa no me acuerdo el nombre perdón pero y le dice y no escucha porque él es profe y dejó de ser profe para dedicarse solo a la esquina de compra gana más plata gana más plata en la esquina de compra que de profesor me decían estar aguantando puros delincuentes si dijo no me aburrí hijo de ser plazo no ya estoy dedicado solamente a esto me da bien ya bueno y le digo y nos lográis escuchar o no si andaba con los audífonos puestos dijo ahora estoy escuchando podcast déjemelo pues me dijo y yo le dije no coche eso bueno es malo y se ríe la gente lo quiere mandale saludos mandale saludos al amigo y como se llama como se llama el amigo que no me acuerdo como se llama no me acuerdo como se llama al amigo al amigo al amigo que era profesor y se aburrió y ahora es corner shop saludos para ti eh chico si así que bueno le contaba a la gente que estamos así que ustedes nos pueden hacer su comentario que programa tienen que seguir y a que programa podemos desechar de Radio C incluidos gemelos claramente incluidos gemelos si por ejemplo díganlo con sinceridad si pero argumenten no no saben que ustedes no son un aporte para los medios de comunicación díganlo algo así claro qué te pasó con la altura de mira te cancelaron viste cachai pero bueno si tienen una hora al médico a las 12 y media y se van a las 12.25 de la casa cancelaron no pues nos hace el respeto al sistema claro como si el mundo funcionara alrededor de ustedes el único que espera soy yo en esta casa porque los espero a todos pero el médico no te va a esperar no te va a esperar están acostumbrados a hacer esperar y juren que los médicos también hacen lo mismo claro como uno las tiene mal acostumbradas porque te dicen mi amor el otro día mi amor nos juntamos para ir al almuerzo 12 12 y media 12 y media jose a la una tenemos la reserva en el restaurante si voy en camino y vamos para la casa a hablar con Ricardo todavía está acá weón alizándose el pelo y uno ahí weón 12 uno un cuarto sentado en el restaurante y la fila para chapo weón porque hay gente que quiere entrar a comer a la hora y tú estás ocupando un espacio porque ellos calculan que debe estar una hora una hora un cuarto entonces después y se te corre todo entonces ahí el garzón ya te mira feo ¿por qué? porque te lo estáis cagando con la propina que puedo ocupar en la misma mesa pero ellos ellas no entienden ellas no entienden no no entienden pero anda a atrasarte dos minutos po gordo no Carlos yo ni siquiera ni siquiera quiero hablar de eso no a tu mamá se le corrió la navidad para el 18 ¿por qué? la caballa de regalos viene con cuacito te dejo más encima pelando los regalos de mi madre que impresionante ¿qué le regalaste esto a mi madre? ¿qué le regalaste esto a mi madre? ¿a dónde los zapatos se los compré yo? sí son una familia todo lo que yo regalo es regalo suyo también obvio obvio gordo sácame acá sácame acá que le gusta escalillarse bien a ti yo lo escucho ¿te gustan esos regalos de navidad? yo lo escucho y me acuerdo porque se mete bajo la pata del caballo por ejemplo gordo cuando tú entregaste el regalo a Glorito jabonoso lo disfrutó ¿le gustó? ¿era como lo que esperaba? nunca nunca va a ser como lo esperan nunca va a ser suficiente uno siempre está al débil no o sea es que en esta navidad yo sentía que le había estuntado niño nuevo siente lo mismo que nosotros dos par de frustrados nunca es suficiente siempre va a faltar algún detalle algún tiempo un color un olor una superficie que no le gusta en mi casa éramos 12 y mi mamá hizo regalos mi abue mi suegro hizo regalos mi suegro hace regalos por su parte nosotros con la José mi cuñado mis con cuñado bueno había muchos regalos y en un momento y yo los regalos que le tenía a mi mujer escondido ¿y dónde quedó Jesús en todo esto? no estaba ahí al medio escondido bajo los regalos el natalicio de Dios de Jesús espérate y yo digo y yo digo la voy a sorprender con los regalos y pongo cuando estaban entrando todos estaban todos oscuros tiré los regalos por ahí entre medio del árbol para que pasaran piola porque vos cacháis que acá revisan todo entonces entonces llega y bueno y de repente se para y agarra los dos paquetes supongo que estos son los míos o sea sabía lo que y yo pensé que la estaba sorprendiendo el año pasado llegó cuatro días antes de la idea me escribió en un papel tú me vas a regalar Carlos Pierattini hoy 21 de diciembre te aseguro que tú me vas a regalar este y le dijo a Ricardo toma guárdalo le entrego su regalo y era yo todo emocionado pensando que lo voy a sorprender y ella llama a Ricardo y le dice Ricardo ven mira pasa el papel y era la cartera que yo hueón pero la misma yo no sé si es que ella revisa mis cuentas me tiene una cámara puesta en alguna parte y me sigue también es probable las dos cosas yo o o o o o o me trabaja la mente hueón para que ella le regale las cosas que ella quiere no impresionante 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 no te pelees no te pelees no te pelees no te peleas no te peleas ¿cómo vamos a estar peleando? el otro venía todo confundido pensando que estaba peleando con la mamá y 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 estoy hablando Ricardo corazón de león hombre y viene a defender a su madre mira cabros pesados en vez de defender al padre igual que el que uno lo trató en vez de la la solidaridad de género bueno cabros pesados en fin voy a apagar Carlos Peratini nos quedan 5 minutos de programa si hay algo más que tengamos que decir no si pues tenemos algo muy muy importante que decir muy importante que decir al viejo pascuero yo no le dejé leche le dejé puta madre muy bien para que mantenga y bueno y por qué se llenó de regalo acá porque probó Wilk y quedó fascinado la mejor lo mejor es Vilay Wilk gordo le bajó hasta la guata el viejo pascuero con esta leche libre de gluten sabrosa que más rato voy a ir a buscar a tu casa gordito todavía quedan o no me tenéis guardado mis productos Vilay ya se los tomó tío papi se los está tomando tío papi que necesita mantenerse jovial también se lleva sus Wilk para su casa si pídalo exíjalo y prefíralo en los supermercados porque eso es lo más natural lo otro es antinatura por eso Wilk porque lo dimos vuelta de Vilay tiene cremas tiene leches con chocolate leche con vainilla leche y todo hecho de la natura lo importante es que uno que es cafetero de repente le gusta el café o los cortaditos la Wilk no chocolate sino que la Wilk tradicional claro tradicional te hace hasta espuma hermano si y usted que le duele la guatita usted está acostumbrado que le duele la guatita después de tomar cafecito con leche o no o se toma un vasito de leche y me duele la guatita usted no tome más leche no sea un animal hombre tome Wilk se hace no doler más la guata hay gente que está acostumbrada que le duele la guata después de tomar desayuno con leche está acostumbrada y no se dan cuenta que le hace mal la leche tiene gusto a leche sin ser leche es leche pero leche de palito de vegetales sí de flora no de fauna no de animal sino que vegetal exacto oye mira aquí nos dicen lo que más me gusta de piedra es que no le tiene miedo a la muerte sigan igual y que no lo salita desde que se fue el programa mejoró o qué programas deberían volver los ángeles de la zeta era un gran aporte a la radio dice Claudia ¿cuál es el ángeles de la zeta? ¿cuál es el ángeles de la zeta? el de la gata el de la gata con la con la fran con la fran sí ¿cómo no voy a quererlos? por nuestra parte ustedes deben seguir nosotros no queríamos que se fueran pero se fueran sí es verdad buena cabros ¿van a hacerle caso a la encuesta? ¿o van a hacer la gran elion más? no, nosotros le hacemos caso a la encuesta elion más dijo que se va a ir pero tiene que pillar a alguien que se haga el ángeles de la colección y le encuentre todo el sentido del mundo yo también creo exactamente lo mismo oye lo que sí también les tengo que contar es que previo a mientras llegaban los invitados a navidad puse unas tablitas con los sachets de pf y recetas del abuelo qué exquisito jamoncito serrano lomito ¿cómo se llama este? el chorizo sarta chorizo español chorizo italiano y ahí estuvieron picoteando con almendritas porque los más ricos productos son de pf son de recetas del abuelo y si esta semana se siente cansado porque se viene el fin de año no cocine pf listo libre de sello y en solo 5 minutos listos para servir y disfrutar gordo un nuevo programa donde no dijimos nada yo creo que hablamos de esta cosa hablamos oye hablamos de que que los hombres no sufren solos si hombre rompe el silencio un gran tema todos sufrimos todos sufrimos juntos en las mismas agonías lo que callamos los hombres por supuesto que sí oye no te voy a hablar algo súper en serio esto es ¿cómo se llama la sororidad pero entre hombres? no tengo idea eh no somos tan buenos no somos tan buenos el otro día la semana pasada tuve una reunión con una jefa de equidad de género de una empresa ya y me empezó a plantear lo que ella quería hacer yo como proveedor y asesor comunicacional para esa cuestión y yo le digo flaca ¿sabéis lo que es la sororidad entre hombres? espera te deja terminar déjame terminar este detalle gordo yo le digo equidad de género ¿y dónde está tu equidad de género si todo lo que tú estás hablando es para la mujer? qué buena duda el hombre el hombre no existe mira qué buena reflexión y me mira y me dice es que siempre lo han tenido todo hasta acá llegamos y ahora nos toca a nosotras y yo le dije ¿sabes cuál es el problema? que soy un amargaz no eres busca equidad de género yo comprendo que las mujeres tienen que tener los mismos derechos y quizás más que los hombres pero tú lo que estás haciendo es minimizar el sexo masculino como lo hacen algunas propagandistas que trabajan en medios de comunicación y en la política el problema que te falta claramente no voy a firmar contrato con esa empresa para hacer el asesoramiento muy bien pero me sentí liberado me sentí liberado mira yo te voy a decir algo que yo no sabía y está súper entretenido entre mujeres se llama sororidad entre hombres y mujeres se llama hermandad y entre hombres se llama fraternidad perfecto una palabra que existe hace mucho tiempo que lindo que lindo siempre adelantemos siempre nosotros adelante por eso cuando uno dice hay que ser seamos fraternos está malo porque eso es entre hombres entonces maximiliano niño nuevo un fraterno abrazo para ustedes eso estaría malo porque sería entre hombres tiene que ser algo con hermandad un hermandamiento ¿cachai? para que incluyamos a la vieja clota de todas estas escaleras siempre oye ya están las del otro programa yo les quiero dejar plantear una apuesta a las del otro programa cuando vayamos al Corán y hagamos la apuesta ¿la hago pasar? no, no es que les quiero plantear un desafío con el gordo como vamos a ir a esa cuestión gordo este es el desafío a ver la suma de la edad de la piel tuya y la mía va a ser menor que la de ellas y los que pierdan y los que pierdan van a tener que invitar pero no servir servir un almuerzo a los otros cocinar preparar si yo tengo que dejarlos porque es la hora y la olla está haciendo el gordo si están tocando la puerta ¿le hago entrar? si pues si les vamos a plantear el desafío ah ya que lata el desafío igual plata los 50 lucas ya está ya no ya ya el sueldo el sueldo hola niñas ¿cómo están? los 50 lucas mira 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 bordo ¿cómo no vamos a ganar? mira si ganamos estamos claros les tenemos una apuesta les tenemos un desafío ¿cuál sería? ya que vamos a ir a Salcobrán y nos van a poner esa maquinita para ver la edad que representa nuestra piel con Maximiliano estamos absolutamente convencidos que la sumatoria de la edad de la piel del gordo y la edad mía va a ser al menos 5 o 6 años menor que la acumulada entre ustedes la que se ríe es la más vieja de los 4 no entonces queremos hacer una apuesta queremos hacer una apuesta entre los 4 donde gemelos se ve y representa menos edad que la buena vida dale ¿qué apostamos? 20 lucas los que pierden pagan el almuerzo los que pierden pagan el almuerzo 20 lucas 10 lucas cada uno no no ya sé espérense se me ocurrió los que pierden puta madre no canje no canje no que les duela que les duela espérate esto va a doler mira espérate los que pierden tienen que conseguir un canje pero boli espérate no involucremos la radio un canje para ir a almorzar los 4 pero los que pierden tienen que hacerlo paguen de su bolsillo paguen de su bolsillo no tenemos nada en el bolsillo con cuidado con ustedes lo están haciendo 10 lucas y aquí no hay nada oye no se ansiedad carlos no les depositáis las 10 lucas al menos para los 8 y se acabó encuentro que es súper fome plata algo que sea un panorama no salir muy de la isa a mi panorama es que me jugando War Thunder acá en la casa correr de nuevo por Plaza Italia la misma apuesta que González no hombre ponte creativo carlos además que querís que me lleve Greenpeace ni cagando que puede ser la dura cuánto querís que no tiran una malla encima con pubática que están convencidos que vamos a ganar y ella querís que nos tiren querís que me lleguen mira yo te lo decía Carlos Piratini yo no tomo bájale fuego bájale fuego hace muchos años y además 365 días del año protector solar 50 por eso que está haciendo mal sí es mucho protector solar oye yo yo voto yo voto yo voto porque el equipo que pierde sale almorzar porque todo tiene que ser con comida 10 lucas 10 lucas y se acabó 10 lucas y se acabó yo un poco una lata una lata no nada hoy en día hago muchas cosas y ya no por plata ya bueno pensé 10 lucas 10 lucas oye me tengo que ir ya sé el equipo que pierde le prepara desayuno al equipo que gana en una casa dale desayuno ni con cuernos Isa vaya a preparar desayunos si con cuernos preparáis almorzos si estáis recién levantando tenías hasta el pelo mojado oye anda a revisar tu mail anda a revisar tu mail y revisa el que horas te mando chau nos vamos chau gordito ya piénselo piénselo es todo autoritarismo un abrazo chau 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 muy autoritario está muy autoritario ya si se fueron ya por fin que agotar weón 5 minutos me drené toda la energía de la semana si super negativo chiquillo super negativo vamos a la tanda para empezar un programa bueno ahora mejor ahora si ellos ellos no quieren apostar un almuerzo porque saben que van a perder y que nosotros te comemos cantidad si no somos de esto vamos de niñitas no somos dos canapés eso era otra cosa vámonos cerremos este programa de Burundanga y volvamos con el otro programa de Burundanga soy la típica